Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, hoy día vamos a finiquitar la parte del indigenismo. Hemos estado viendo el indigenismo como una corriente arrolladora que denuncia la situación del indio. Hemos visto que el indigenismo en el Perú nace con Enrique López Albuja, 1920, Cuentos Andinos. Que prosigue con Ciro Alegría, La Serpiente de Oro, El Mundo de Sánchez y Ajeno, Los Perros Hambrientos. Ciro Alegría Bazán, el primer escritor peruano, ganador de premios internacionales. La novela La Serpiente de Oro, ganó el premio Nacimento en Brasil, El Mundo de Sánchez y Ajeno, el premio Farrar y Rinejar en Estados Unidos. Y Los Perros Hambrientos, ganadora del premio Zig Zag en Chile. Hasta Arguedas, hemos visto Arguedas, el hombre que transmite el sentimiento real y verdadero del indio. En otras palabras, el sufrimiento secular del indio lo expresa él con sus propias palabras, lo transmite él. Nadie mejor que él para expresar el sentimiento de un indio. Nadie mejor que él. El indigenismo de José María Arguedas es un indigenismo de adentro para afuera. Es diferente el indigenismo de Albuja de Ciro Alegría. ¿Me entienden? Arguedas, pues prácticamente fue tratado, vivió con los indios. Sintió, amó, lloró, odió. Y todas las vivencias las compartió con los indios. De tal manera que él después expresó esos sentimientos, esas vivencias que están ligadas íntimamente a él. Entonces, nadie mejor que la voz de José María Arguedas para expresar realmente el sentir y el penar del indio. Luego de Albuja, Ciro Alegría y Arguedas, viene un indigenismo tardío, representado por Manuel Escorza. Manuel Escorza Torres, nacido en Lima, Lima, 1928. Él, por razones de su familia, él vivió en un manicomio. Este, Manuel Escorza, de salud quebradiza, valetudinaria, vivió gran parte de su vida, de su infancia en la sierra. Fue un hombre que tuvo la vocación literaria desde pequeño. Desde pequeño le atraía la lectura. Y ese afán de lectura después lo enriquece en el colegio. Fue cadete de un colegio militar. Militó en el APRA, partido de cual él renuncia por discrepancias ideológicas. Después abraza el socialismo. Abraza el socialismo como una forma de redimir al más necesitado, al más pobre, al más vulnerable, al más débil, que para él era el indio. Entonces, él muere trágicamente, chicos. Muere trágicamente en un accidente de aviación. Su avión en el que viajaba se estrelló. Muere así tempranamente Manuel Escorza Torres, una de las voces más sentidas del indigenismo tardío. Sus novelas, sus novelas quiebran la voz de ese campesino pisoteado, de esos pueblos andinos vituperiados por el poder económico, por las grandes transnacionales que vienen a pulverizar los sueños del campesino al quitarle sus tierras, al romper el ciclo vital de las vivencias del indio en sus tierras, con su pasto, su ganado. Todo eso lo rompen las grandes empresas mineras. Y sobre esas empresas mineras que detentan el poder omnipresente en la sierra, es la voz de Manuel Escorza que se levanta en sus novelas. Es contra ese gran poder oscuro que aplasta chicos al campesino. Entonces, él escribió pues novelas hermosísimas. Redoble por rancas es una de sus mejores novelas. Es una de las novelas que a él le dan presencia en la literatura, no solo peruana, no americana. ¿Ya? Redoble por rancas. Historia de Garabombo. Historia de Garabombo. De Agapito Robles. La tumba del relámpago. La tumba del relámpago. La danza inmóvil. Su última novela, chico, ¿ya? También hizo poesía. Las imprecaciones. Los adioses. Son hermosos poemas del gran Manuel Escorza. En casi todas sus novelas levanta su voz de protesta contra la inominia perpetrada contra el campesino, contra el hombre y sus tierras perpetrada por ese poder económico que viene desde arriba, desde las transnacionales, pasando por el gobierno, que son los verdaderos culpables de la miseria y la pobreza en que están sumidos nuestros campesinos. Esa es la voz de protesta de este gran escritor, Manuel Escorza. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el lunes en clases.